Una iglesia local está buscando volver a abrir en dos semanas, esto después de cerrar cinco meses debido al COVID-19. Pero como todos, hay una nueva normalidad que los feligreses deben seguir. El pastor Manuel Castro, con la iglesia bautista Getsemaní, en San Luis, Arizona, ha tenido que cerrar las puertas de su amada iglesia, un espacio seguro para decenas de residentes. Durante los últimos cinco meses, las misas de los domingos han estado en pausa. Desafortunadamente, debido a la división de la tecnología entre la comunidad, no ha podido transmitir ningún servicio en línea. En un momento en que muchos confían en su fe, Castro dice que estar feliz de que sus puertas se podrán abrir nuevamente en dos semanas. Las personas tendrán que usar máscaras, sentarse a seis pies de distancia y todos tendrán acceso a estaciones de saneamiento. La iglesia limitará el número de personas permitidas dentro para los servicios.